Así es, recordarles que estamos a su disposición para cualquier anillito de matrimonio o compromiso que quieran hacer, apúntese mi número telefónico, 88385102, cualquier joya que tenga también en mal estado, con mucho gusto le ayudamos, marque mi número y con mucho gusto yo les voy a ayudar, si tienen orito para fundir o cualquier cosa, con gusto les ayudamos. Y recuerde que si usted tiene problemas con su propiedad o tiene algún problema con algún crédito, usted lo que tiene que hacer es marcar el 88385102, recuerde, si tiene un problema con su propiedad, con su hipoteca, que es lo que tiene que hacer Campeche, marca 88385102 y con gusto nosotros le vamos a ayudar a resolver ese problema. Ahí pregunta por José Ortiz o por el Gordo Regalón, que son los mismos. Sí, claro, y también recordarle la página para Anduleando con el Gordo, estamos a su disposición, ¿verdad? Y si quiere ser parte del chat, del chat, del programa, nada más pasa mensaje al 88385102 y lo agregamos. Llame ya, 22, 22, 23, 23, para que se gane un hospedaje en Montecampana y para que aparte de ganarse un hospedaje en Montecampana, Campeche, quede participando en la mesa de futbolín. ¿Sabe dónde están los viernes, Campeche? En Santiago, en Plaza Los Mangos. Sí, señor, este viernes ya voy a estar en dos o tres horas de animación para que usted ría, para que comparta, para que gane premios. Y si a usted le queda un poquito y quiere quedarse con más de nosotros y estar más con nosotros, se va a borrar la terraza los domingos. Vamos a estar de cuatro a ocho de la noche. Importantísimo, vamos a estar también todos los domingos en Castro Bar. Ya tiene muchas fechas para estar con nosotros, para reír, para gozar. Para estar vacilando. Nosotros amenizamos cumpleaños, casamientos, hasta divorcios. ¿Te acuerdas que fuimos a tocar aquel divorcio? Que nos contrataron. Fuimos a un divorcio. Es que ahora celebra toda la gente hasta el divorcio. ¿Están celebrando? Bueno, así es que nos pueden llamar también ahí. Pueden marcar a mi número también. 8-9-8-6-9-7-3-1. Igual, para participar en la rifa del futbolín. Manda su nombre completo, número de cédula y ahí su número telefónico para decirle. Aló, buenas tardes. Usted fue el ganador de un futbolín valorado en 250.000 colones. Recordarle a toda mi gente también que estamos haciendo eventos para nicaragüenses y llegan también costaricenses y gente de Centroamérica en Lonchería Moderna. Lonchería Moderna, el costado oeste, Parque La Merced, 300 metros sur, la calle donde era la Cruz Roja. Ahí estamos. Sábados, a partir de las cuatro de la tarde hasta la pura madrugada. Y los domingos, a partir de la una de la tarde hasta las diez de la noche. Importante decirle a todos los hermanos nicaragüenses que cuando quieran llamar y oír un personaje de los que vos haces, Campeche, este programa es para todos, ¿verdad? Y si Dios quiere lo que pretendemos algún día, tener en toda Centroamérica. Entonces, llame, llame, con toda tranquilidad. 22, 22. 23, 23. Y no se preocupe porque en este programa, igual que en el otro programa que hago en nuestros medios, no hablamos de política ni le hacemos campaña a ningún candidato. Nosotros lo que hacemos es reír y vacilar con la gente, pasarla súper bien. Usted que está en su trabajo, que va conduciendo, que está en la pulpería, en el supermercado y tiene la radio puesta. Saludos para toda la gente de Unimercado también, que siempre nos están sintonizando. El día que estuvimos haciendo evento allá en Alajuela. Estuvimos en Alajuela, ya está en la página varios de los videos que estamos haciendo. Van a estar mucho más videos. Recuerde que la página es muy importante para que usted esté en buena comunicación con nosotros. Hágase fans, denle me gusta, esté atento a lo que hacemos y participe de todo lo que tratamos de hacer con artistas nacionales, con el Campeonato Nacional de Caraboque y con esto que le llamamos Paranduleando con el Gordo. Vea que en este programa si nos hemos llevado bien para que la gente que a veces piensa cosas locas, ¿verdad? Pero esos son problemas de políticos. El Gordo Regalón, Tico y el Campeche, Nica, nos hemos llevado bien desde que estamos trabajando y los problemas de Daniel Ortega con el gobierno de aquí ya son cosas que uno no puede meterse, va a resolver ese problema entre gobiernos, entre políticos. Nosotros únicamente venimos a trabajar, a pasarla bien y a compartir con todos ustedes de un programa que hacemos con mucho aprecio y con un vacilón para entretenerlo. ¿Qué te parece, Gordo? Así es, y muy importante, sí, es en el Salón Monrío. Monrío, en Turrialba, el día 28, donde vamos a estar buscando, si Dios lo permite, por lo menos 5 a 10 voces para el Campeonato Nacional de Caraboque. Usted, mi amigo, es el que hace que esto crezca. Usted es el que hace que esto sea, sea cada día más grande. Usted es el que tiene la decisión. Usted sabe si nos ayuda, si participa en lo que hacemos, si están nuestras animaciones. Es usted el que toma la decisión. Nosotros simplemente lo que hacemos, Capeche, es trabajar. Y tratar de dar lo mejor que están de parte de nosotros para ustedes. Trabajamos toda la semana y ¿sabe quién sigue? ¿Sabe quién sigue? ¿Sabe quién sigue? ¿Sabe quién sigue? ¿No lo has preguntado? Sigue tu amigo y mi amigo Roberto Picado. Y ahora sí se ve el gordo regalón, pero ahora viene opinión. Con Roberto Picado no se despegue, no se despegue, esté siempre en 107.1. Porque hoy, hoy, ¿quién está aquí por primera vez? Mi amigo Marlon, ¿quién está hoy aquí a las 6 de la tarde por primera vez? Cuéntenos, cuéntenos, Marlon. Bueno, por supuesto, y con muchísimo gusto, mi estimado gordito regalón. Hoy a las 6 de la tarde, tal y como lo venimos anunciando desde hace días, hoy está aquí a las 6 de la tarde, de 6 a 7, al pie del deporte con Everardo Herrera Soto. Una garganta llena de fútbol. Y muy importante, eso lo que dice es que nuestro trabajo cada día va siendo mejor porque llega un grande de la radio. Gracias por estar en sintonía y siga con Radio Actual. Se nos fue el tiempo. El campeche Nica y el gordo regalón le dan las gracias por participar. Recuerde que si ganó, debes retirar antes del siguiente programa. Nuestro teléfono para retirar premios es el 2222-2323 o el 8838-5102. Debes hacerlo de las 2 de la tarde a las 10 de la noche. Muchas gracias por estar con nosotros en 107.1 FM. Somos Paranduleando con el gordo.